El cuento del cocodrilo y el chorrito Escondido en aquel rincón tan apartado en tierra firme y junto al lago Un nido entre sus finas ramas un chorrito Cada tarde después de comer el cocodrilo se tumbaba al sol Y con los ojos llenos de lágrimas miraba al cielo y suspiraba Cada tarde el chorrito miraba con curiosidad al cocodrilo ¿Qué le pasará al cocodrilo? Y se preguntaba el chorrito Moviendo su pico de arriba a abajo y de izquierda a derecha Pilú, 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 pilú Como el chorrito tenía muy poca cabeza No entendía las lágrimas del cocodrilo y decidió investigar ¿Por qué lloró el cocodrilo? ¿Porque le molesta el sol? Contestó el koala Sí, porque le molesta el sol ¿El cocodrilo llora porque le molesta el sol? Como el chorrito tenía una cabeza de hormiguita Seguía sin entender las lágrimas del cocodrilo Y decidió seguir investigando ¿Por qué llora el cocodrilo? ¿Porque se siente solo? Ay, dijo el avestruz Sí, porque se siente solo Muy convencido ¿El cocodrilo llora porque se siente solo? Como el chorrito tenía muchos amigos No podía entender las lágrimas del cocodrilo Y siguió preguntando por acá y por allá ¿Por qué llora el cocodrilo? Porque se ha comido una rana Explicó el canguro El cocodrilo llora porque se ha comido una rana El chorrito no se lo podía creer Una tarde después de comer el cocodrilo Se tumbó al sol Y con los ojos llenos de lágrimas Miró al cielo y suspiró Entonces el chorrito tuvo una idea genial Le preguntaré al cocodrilo ¿Por qué llora? ¿Por qué lloras, cocodrilo? Porque me duele la boca, pajarito Ay ¿Y por qué te duele la boca? Porque tengo muchos restos de comida entre los dientes Y eso duele Y eso duele Ay ¿Los cocodrilos lloran cuando les duele algo? Pues claro Tranquilo, cocodrilo Abre la boca Y yo te ayudaré El cocodrilo El cocodrilo abrió su boca Como el chorrito era tan confiado No entendía a qué venía tanto alboroto Y se metió en la boca Y se metió en la boca del cocodrilo Y se metió en la boca del cocodrilo Y picotea Uno a uno Todos los trocitos de comida Que han quedado entre sus dientes Pultiagudos Después sale todo contento Con la barriguita llena Y mueve su pico de arriba a abajo Y de izquierda a derecha Pilú, 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 pilú ¡Qué suerte! Susuran las hojas ¡Qué buena idea! Aplauden las mariposas ¿Quién lo diría? Cantan las ranas ¡Qué feliz el cocodrilo! Y qué listo el chorrito ¡Ay! Y así el cocodrilo puso Pasar las tardes continuamente feliz Muchas gracias chicos Y hasta la próxima